Un hecho lamentable, ¿no? Estábamos todos expectantes, el público en general, por la falla, terminó robándose la atención de la gente esta eventualidad, que fue consecuencia de la falla, esto es indiscutible. Parte del material de lo que despidió la falla, bueno, generó un foco ignio allá por el quinto piso de lo que es el complejo provincial, en la plazoleta del almirante Brown. Se tardó un tiempo en poder visualizar ese foco ignio que fue visualizado por personal de bomberos. A partir de ahí, bueno, armar todo un operativo de mitigación en un lugar bastante difícil de acceder, tanto por el interior como por el exterior. Había dos dotaciones de bomberos, se tuvo que recurrir a lo que es el hidroelevador que tiene bomberos, bueno, hacer el traslado pertinente al lugar y a través de diferentes métodos, porque la verdad que por el exterior fue difícil llegar, hubo casi una remoción de todo lo que es el techo, los tejines y la estructura de madera que hay en ese sector, con el riesgo que eso implica. La verdad que fueron casi seis horas de trabajo que el personal de bomberos y la dirección de rescate llevó adelante para poder, bueno, sofocar definitivamente este foco ignio. ¿Se prevé en estos tipos de situaciones, por ejemplo, un cambio de viento? Mirá, se prevé, por supuesto, que la cuestión meteorológica siempre en eventos públicos está arriba de la mesa, la verdad que el viento es otra de las variables, es un sector medio complicado, pero bueno, no hay que buscar excusas, la verdad que esto pasó, esto es un antecedente que no había en relación a la falla, hace 69 años de la falla no hubo un antecedente, se han mejorado mucho las medidas de seguridad, hubo cambios culturales que no tienen que ver solamente con la falla, el uso de pirotecnia y otras cuestiones que tienen o tienden a cuidar un poco al público en general y a las estructuras. Bueno, en esta 69 edición pasó esto, que no es imponderable, porque parte y una consecuencia de la falla, bueno, llevará a replantearse la falla misma, el sector, los métodos, las formas, hay un año para trabajarlo y ver cuáles son los caminos más sensatos y razonables a tomar. Se viene la edición número 70, seguramente algo muy importante para los valencianos en Mar del Plata y ¿habrá que buscar un lugar nuevo? Mirá, es una tradición, te vuelvo a repetir, 70 años como decís vos, es gente muy responsable, es gente muy seria, que lo hace realmente con mucho ímpetu, con muchas ganas, que no se escondió porque pasó esto, porque son cosas que a veces pasan y no está dentro de las posibilidades o lo que uno desea. La realidad es que, bueno, ellos deberán tener su festejo porque corresponde, este es un antecedente realmente muy oscuro para lo que es la falla, así que, bueno, se tendrá que acomodar, buscar alternativas que no hagan que esto se repita, no había antecedentes, vuelvo a repetir, ahora los hay, bueno, eso arriba de la mesa seguramente va a pesar y mucho, los seguros y todo lo que administrativamente ellos contemplaban en la falla tendrán que hacerse responsables y a partir de ahí, bueno, buscar alternativas de acá al año que viene para que esto no se repita. Si la falla, por supuesto, o lo festejo, pero este antecedente me parece que es determinante.